Buenas tardes, saludos y saludos de su amiga de la Aurora Vlog Ahorita voy a cocer unos elotes porque pues tenemos antojos de elotes y ahorita vamos a hacer unos elotes cocidos Mire, le puse esta agua y hay esta opción de como ustedes quieran de poner y todo y echarle la sal que ustedes quieran aquí yo le voy a echar poca porque al rato que estén los elotes los vamos a hacer cocteles de elotes, elotes cocidos que voy a poner los elotes a cocer porque ya esta el agua ahi van y ahorita vamos a hacer unos cocteles tambien de elote a esos dos que me sobren para la comida ok, asi los vamos a dejar que le vamos a echar al coctel va a ser mantequilla o mayonesa como lo quieran el chile, chamoy, queso cotija y limon asi que ahorita vamos a dejar hirviendo los elotes si no ahorita busco una olla mas grandecita para para ponerlos pero yo creo que ahi van a estar estos ricos elotes va a ser los elotes cocidos o cocteles asi que ahorita los vamos a preparar todo lo demas miren aqui estan los elotes ya los ya los como quieren si ya los cortamos pero ahorita voy a echarle jugo para que vean miren este es el jugo calientito que le echa uno a los elotes el mismo caldito miren vamos a echarle mas elote miren este es un coctel de elote y que se le echa? pues yo le voy a echar mantequilla dejelo limpio para que no agarre otra cuchara yo voy a querer con mantequilla asi se le echa miren mantequilla miren y luego se le echa queso este es queso cotija eh a mi me encanta con mucho queso por eso y aqui esta la opcion que tiene uno miren es chile chamoy pues yo voy a agarrar con chamoy y se le echa y luego limon le quitamos la semilla miren 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 ay si hace esta rico vamos a probarlo mmm esta bueno pero que le falta le falta sal porra que bien salero porra que bien salero va lloviendo todo mmm a ver si esta bueno este es un coctel de elote le falta el chile para los que le gusta mucho el chile aqui esta esto ahora el elote mmm vamos a hacer con mantequilla con mantequilla o mayonesa como quieran echarle miren esa misma en barres de la nana o que le echa mas mantequilla hay que me gusta con mucha mantequilla mantequilla y voy a echar los dos ok miren hay mucho que les gusta la mayonesa a mi no a mi me gusta la mantequilla con mantequilla ay lastima que me hace daño el chile verdad pero esta cosa esta voy a pecar poquito ok ahi esta ahi esta lo dejamos aqui porque ahorita van a hacer ellos mas elotes y luego que se hace se daña de queso mira hay que ser bien generoso con el queso y despues le echamos esto se le echa limon unas gotitas se iren y no se cairen y luego igual el mismo proceso ya es para que se les antoje por eso lo hago es que me vamos tapizando y no ay y no pude cocinar en serio andabamos tapizando aqui los muebles y como todavia no me terminan esta bardita pero creo que esta mañana pero miren ahora le voy a echar chamoy miren ahorita miren porque si esta muy enchiloso y peor ok asi y ahora servilletas porque se ensucia mucho bien miren que bueno miren 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 jalú salulu esta bien bueno miren 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 está perfecto Amigas, hagan esto Y si ya lo saben hacer Que bueno Porque el elote Y el cóctel Miren Miren Está bien bueno Bueno amigas, porque voy a seguir Estén tapizando los muebles Pues nos vemos Y like Compartan y que Dios los bendiga